Vamos Rodrigo Para reconquistarte Hoy fluiré la primavera Para regalarte los flores Y perdones mis sorpresas Para que no me olvides Bailaré con las estrellas Para entrar en tus sueños Liberado de promesas Cada paso, cada asiento Lo haré con el corazón Para que tú duermas con mi amor Cada paso, cada asiento Lo haré con el corazón Para que tú duermas con mi amor Un aplauso fuerte para Rodrigo Para que tú duermas con mi amor ¡Venga! ¡Venga! Para reconquistarte Para que tú duermas con mi amor Cada paso, cada asiento Lo haré con el corazón Lo haré con el corazón Para que tú duermas con mi amor Cada paso, cada paso, cada asiento Cada paso, cada asiento Lo haré con el corazón Para que tú duermas con mi amor Para que tú duermas con mi amor Tú duermas con mi amor Cada paso, cada paso, cada asiento Cada paso, cada paso, cada asiento Lo haré con el corazón Para que tú duermas con mi amor Con el corazón Con el corazón para ustedes El aplauso fuerte para Rodrigo Gracias 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 Gracias